Primera lectura Lectura de la profecía de Jeremías, capítulo 26, versículos del 11 al 16 y versículo 24 En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente, Este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis podido oír vosotros mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes, El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acabáis de oír. Ahora bien, si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y escucháis la voz del Señor vuestro Dios, El Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra vosotros. Yo, por mi parte, estoy en vuestras manos, haced de mí lo que mejor os parezca. Pero sabedlo bien, si me matáis, os haréis responsables de sangre inocente, Que caerá sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque es cierto que el Señor me ha enviado para que os comunique personalmente estas palabras. Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ajicán, hijo de Zafán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios Salmo de hoy Salmo 68 En el día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del cieno, que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen, y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Evangelio del día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos. Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo. Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero, por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron, y fueron a contárselo a Jesús. Palabra de Dios Reflexión de la Primera Lectura En esta lectura del profeta Jeremías, vemos un claro ejemplo de valentía y fidelidad a la misión divina. Jeremías es acusado de ser reo de muerte por los sacerdotes y los profetas debido a su mensaje de advertencia y condena. Sin embargo, él defiende su misión, afirmando que ha hablado en nombre del Señor y exhortando al pueblo a enmendar su conducta para evitar el juicio de Dios. Jeremías demuestra una profunda confianza en Dios al dejar su destino. Esta situación pone de manifiesto la importancia de escuchar y discernir la voz de Dios, incluso cuando su mensaje es difícil de aceptar. La valentía de Jeremías y su firmeza en la verdad nos inspiran a ser fieles a nuestra misión y a proclamar la justicia de Dios sin temor, confiando en que él está con nosotros, incluso en medio de la oposición. Reflexión del Evangelio de hoy El Evangelio de hoy narra la trágica muerte de Juan el Bautista, un hombre valiente que no dudó en denunciar la injusticia y la inmoralidad, incluso cuando esto significaba enfrentarse a figuras poderosas como Herodes. La historia destaca el peligro de la corrupción del poder y el impacto de las decisiones impulsivas y egoístas. Herodes, influenciado por el capricho de su hija y las manipulaciones de Herodías, se encuentra atrapado por su propio juramento, eligiendo la injusticia para no perder su honor ante los invitados. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la integridad y el coraje necesarios para vivir conforme a la verdad de Dios, y como a veces esta verdad puede llevarnos a enfrentar grandes desafíos y sacrificios. Juan el Bautista nos sirve de ejemplo de fidelidad y valentía, dispuesto a dar su vida por la justicia y la verdad del reino de Dios. Señor, como Jeremías, danos el valor y la fortaleza para proclamar tu verdad, incluso cuando enfrentamos oposición y peligro. Ayúdanos a escuchar tu voz y a discernir tu voluntad en nuestras vidas, y a enmendar nuestra conducta para alinearnos con tus caminos. Te pedimos que nos protejas y guíes, y que nuestra fe en ti nunca vacile. Danos la sabiduría para actuar con justicia y compasión, y la valentía para defender la verdad, confiando siempre en tu presencia y protección. Señor, también te pedimos que nos des la valentía y la fortaleza de Juan el Bautista, para que, como él, tengamos el coraje de denunciar la injusticia y vivir conforme tu verdad, sin importar las consecuencias. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe y a no dejarnos llevar por las presiones del mundo o los caprichos del poder. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad y la fortaleza para seguirla, incluso cuando sea difícil y desafiante. Amén.